Música Nos encontramos en la finca Las Cajitas de la vereda San Pedro del municipio de San Pablo de Borbú, departamento de Boyacá. En esta finca tenemos cultivado cacao, nosotros mismos lo sembramos con mi familia, realizamos las labores de campo nosotros, tanto en la siembra, en la recolección, a la hora que toca enmatear, abonar o encalar, cualquier actividad que toque realizar. Después de que se siembra, estamos hablando de cuatro años más o menos, después de la siembra, claro está que sembrado ya injertado, porque hay unos que se siembra a campo abierto y después se injerta. Música Cada siete días le estamos regulando eso, pues para evitar de que se nos contamine todo el cultivo. Cada quince días se hace la recolección del fruto maduro, hacemos la recolección, pero cada siete días toca estar haciéndole la limpieza, pues para evitar las malezas. Música Nosotros ya sembramos estando injertado, se demora más o menos cuatro años para empezar la producción. Música Ya en este momento el cultivo de nosotros tiene más o menos siete años, entonces pues ya está empezando a producir. Música Música Lo que pasa es que uno tiene que saberlos manejar y el cacao del cultivo nos ha ayudado bastante, bastante. Así como nos ha tocado aportar y también nos ha dado muchos buenos ingresos. Música A mí me gusta ayudarles todos los días a mis papás, a mis hermanos a coger cacao, porque me gusta ayudarles. Música Y cuando grande quiero ser ingeniera agrónica. Música Bueno, pues a mí me gusta colaborar aquí en la finca a mis papás, pues porque aparte que con todo lo que nosotros le ayudamos, ellos, pues ellos también nos ayudan a nosotros en todo lo que necesitamos, pues también aprendemos mucho sobre el campo, ¿sí? A mí aprendemos las podas, la injertación, todo lo que tiene que ver con el cacao y pues ayudándole por medio de, bueno, cuando les ayudamos, entonces aprendemos todo lo que ellos saben y pues eso enriquece nuestro conocimiento. Música Música Encalar, abonar, ellas saben cómo toca hacer la recolección del fruto, las malezas que toca quitarle. Ellas saben todo el proceso, incluso mi niño pequeño también ya tiene conocimiento de eso. Música Pues los beneficios que tiene el cacao es, o sea, en cuanto al cultivo, la facilidad que se presta para manejarlo. Y ya en cuanto al procesamiento, pues, porque es que no es muy complicado, no es muy complicado tener que partirlo, secarlo. Desde el cacao se puede sacar, saca uno el chocolate molido, aquí lo hemos sacado puro, no mezclado con harinas. Se puede procesar la chocolatina, que se pueden hacer unas cremas. Música El apoyo que nos ha brindado la Agencia de Desarrollo Rural ha sido muy buena, porque en estos momentos, pues, a Borbur nos llegó la maquinaria para la transformación de cacao. Música Eso nos sirve bastante, porque ahorita pues vendemos nuestro producto, allá lo van a procesar y pues así podemos tener mejores ingresos. Al igual va a haber demasiada, pues, ayuda para las personas que van a tener su trabajo allá. Entonces, pues, eso genera trabajo, empleo. Música Y, pues, a nosotros nos ayuda porque sabemos que toda la cantidad de cacao que produzcamos en las fincas, pues, tenemos fijo de que nos lo van a comprar allá. Entonces, eso también nos colabora, nos ayuda bastante y llena las ayudas técnicas que nos brindan. Música Desde la vereda de San Pedro, del municipio de San Pablo de Borbur, estamos cosechando progreso. Música